Johnny, indiscutiblemente que vivimos tiempos de pandemia, pero todo ha evolucionado. ¿Quién iba a pensar proyección en un camión, por ejemplo? Y un alcalde a pie como en una fiesta de Biscupín es esto. Sí, ha cambiado prácticamente la forma hasta de decidir en el voto. Y esta es una muestra de ello. La presencia de un grupo tan afamado como es Proyección, que en este momento está deleitando a su paso a los vecinos de esta importante avenida que hay cercana al calvario del municipio de Quillacoyo. Una avenida por la que usted ha transitado mucho bailando y también de devoto de la Virgen de Biscupiña y obviamente como relator de noticias. Sí, hemos estado muchísimos años, no solamente en unas cinco oportunidades, durante casi 15 años hemos estado adelantando la entrada de la Virgen de Biscupiña en diferentes medios de comunicación, viviendo intensamente la entrada de la Virgencita de Biscupiña. Y este año se estaba preparando para el Salay, el año pasado, y le vino la pandemia. Johnny, quítese el barbijo brevemente para que le salude a sus fans, para que le recuerden a través de las redes. Ahí está Johnny Arce, su saludo es despedida, Johnny. Muchas gracias, Vitor Hugo. Es importante el trabajo que hacen los bolivianos en Cochabajo, en Quillacoyo, en Bolivia y en el mundo. Un saludo a quienes prácticamente están en diferentes partes del planeta. Muchas gracias. La palabra de de direction. Sonido de un saludo. Sonido de un saludo. Sonido de un saludo. Sonido de un saludo. Y no importa Tu herido De que no ser Nuestra luna De que no ser Un placer Para que no ser Junto Con el mundo Esta De que no ser De que no ser